Esta historia pasó hace mucho tiempo, porque en 2011, cuando vino Papa Benedicto aquí a Madrid, no sé si os acordáis, todo este lío de los jóvenes, el encuentro de los jóvenes con el Papa, y yo iba también a este encuentro, a la vigilia, del sábado por la noche, y era agosto, aquí en Madrid siempre hace sol, un calor tremendo, y justo este día, esta noche, había muchísimas nubes en el cielo y se acercaba una tormenta súper fuerte. Estábamos todos así un poquito asustados a ver qué va a pasar, y cuando ya estuvimos ahí para entrar al sitio donde había el encuentro con el Papa, de repente nos dimos cuenta que por la seguridad, por no sé qué, estaban las puertas cerradas. Yo digo, no me lo puedo creer, en media hora empieza el encuentro con el Papa, la adoración del Santísimo, y nosotros estamos aquí fuera, ¿qué hacemos? Y de repente un chico se levantó y dice, ¿alguien quiere rezar rosario? Así rezamos, aprovechamos el tiempo, y fue muy bonito porque de repente la gente de muchas nacionalidades se reunieron, y rezamos juntos rosario, cada uno en su idioma, y cuando estábamos terminando el último misterio, se abrió la puerta justo donde estábamos nosotros, y cuando estábamos entrando con muchísima alegría, de repente se destacó una tormenta, una lluvia, viento súper fuerte, los truenos, yo pensaba que eso ya es fin del mundo. Y así entramos todos súper empapados, y enseguida empezó el encuentro con el Papa. Expusieron Santísimo, y en el momento cuando apareció el Señor ahí, todo se calmó, en un instante. Y hubo un silencio muy grande, y estaba ahí Dios, y todos los jóvenes mirándole a Él. Y para mí, lo miraba y pensaba, es que eso es lo que vivieron los apóstoles, cuando estaban ahí en el lago, en medio de la tormenta, súper asustados, y de repente apareció el Señor, y lo calmó todo. Si tú hoy vives en tu vida una tormenta, una situación difícil, algo te inquieta muchísimo, por dentro estás como, ahora voy a explotar, pídela al Señor con mucha fe, calma esta tormenta que hay en mí, y ya verás que tu confianza es capaz de calmar esto, lo que hay en ti. Así que te invito a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!